¿Sabes por qué el Spider-Man de Tobey Maguire lanza su propia telaraña a diferencia del de Gandhi Garfield y el de Tom Holland? La explicación es simple, el director Sam Raimi quiso apegarse al cómic, el cual usa cartuchos. De hecho grabaron algunas escenas con estos, pero no le gustó la idea de que el superhéroe tenga que fabricar y cambiar cada cierto tiempo sus cartuchos. Sería algo fastidioso, entonces surgió la idea de que este Spider-Man sea una mutación perfecta. Y si podía escalar paredes u otras superficies, ¿por qué no lanzar su propia telaraña fabricado por su cuerpo?